Bueno, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está la moral? Bien, brava. Bueno, levanta la mano acá. ¿Quién ha ido a un concierto? ¿Cierto? La mayoría. Y ahí también se ven los estratos sociales. ¿Sí se han dado cuenta? En un concierto. Por ejemplo, palco VIP, que es bien al frente, en donde el artista lo llena uno de bajas. Ese es puro estrato alto, ¿sí o no? Pero si en cambio estás tú en gallinero, barras bravas, ese es un estrato medio, medio bajo. Claro que si tú estás viendo el concierto trepado en un poste desde un árbol, ese ya es puro bajo. Claro que no falta el colado, que lo ve uno en VIP, ¿sí o no? No falta el ñero que está allá en VIP gotereando whisky y gritando, ¡Eso! ¡Tóqueme una que me haga llorar! Eso lo dice un ñero a lo bien, eso lo dice un ñero. Y el concierto estratos bajo, lo primero es que sea gratis. Al parque. Que sea con ñeros. ¿Sí o no? Y usted va entrando y el mismo olor lo va ubicando. Y hacen pogo hasta con el himno nacional, ¿sí o no? ¡Gloria! No, eso se poquean de todo. A la salida usted sale y no compra chuzo, porque adentro ya le dieron. Vea, usted no vaya solo, de verdad, vaya en parche. Puede correr peligro. ¿Y cómo sabe que en el concierto usted va a correr peligro? Primero porque a la entrada a usted le quitan la correa con todo y chapa. Y el machete tres canales. También se ve la diferencia desde el presentador del concierto, ¿no? Si es un concierto estrato alto, pues, ¿cómo saluda? ¿Qué diferencia escuchar? Buenas noches, garbimbas y gurrupletas. También está el concierto estrato alto, al que va Juan Piz, no, que es caro y exclusivo. Eso es de Madonna, Paul McCartney, Andrea Bocelli. Eso no es Gina Calderón, Big Boy. Pero no importa el concierto que se vea, ¿no? Al que ustedes vayan o al que inviten. Sea concierto del que sea, vaya, goterie. Menos que sea un concierto para delinquir. Gracias.